Pueden hacerse 1000 kills, si como quieran van a perder la partida, vean lo que a mi me... No, 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 no se... Que falso... hay muy brazos amigos de su año como ver si cuando tengo de regreso y nada más y nada menos estamos jugando aquí un poquitito de phantom forces y bueno vamos a estar jugando una partida un poquito fuerte si ya aquí vamos a ver qué tal se nota tenemos enemigos encima de nosotros muy peligroso está este sitio asado al que hacemos muerto perdón guerrillo con una confusión de cabezas no fue mi intención como no está muerto ese señor hola lo cual ven eso vieron ese lagazo eso es lo que tengo que eso es lo que me toca todos los días que eso es lo que lo que pueden ver lo que yo me toca jugar con eso todos los días es lo que tengo que intentar cada vez que eso no es nada es el año es el animal es el lag es tranquilo normal ya mismo ya mismo llegará el lag de verdad y van a ver dios mío en serio ahí estamos abajo venga dónde vas viene lo escuché lo escuché escuché las pisadas y sabía que venía alguien a por mí no sabía de dónde pero tan pronto escuché las las pisadas sabía que lo que venía no estaba fácil tenemos la zona es lo más importante además me la sopla pero de aquí a marte más o menos porque me importa es la zona lo demás además que importa pueden hacerse mil kills y como que van a perder la partida que es lo que a mí mismo no 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 se que falso que falso dios mío por favor dios mío por favor que hagan algo que hagan algo con la maldita otra vez sé que lo está haciendo patrolearme porque es pero bueno no importa no pasa nada que pasa no pasa sigue trolleando sigue trolleando que te va a quedar jugando solo si es que me encanta porque les digo que llevo tres horas intentando grabar una partida que no lo digo para mirar el otro mirar el otro tres horas intentando grabar una partida sin lag y saben que tengo lag y aprovechan eso para usar el cuchillo y otras cosas que no puedo defender que cuando yo lo vea ya morir pero bueno no pasa nada no pasa nada ahora los pillo ahora lo puedo pasar por la piedra les voy a hacer un tibagging en la cara fuerte hasta esta gente falsísimo o sea y es que no no salgo más que con salgo más que con este señor si me toca a ver si pilló a alguien con la granada o algo que es que no es normal esto no es normal a ver si no voy a decir nada sigan jugando así que voy a es una mierda salió por ahí estoy velando dale asúmate ay señor hay más gente hay más gente aquí bien perfecto tiraron una granada pero son cieguísimos ahí estamos uno muerto que asco mira en verdad en verdad voy a borrar voy a borrar este suscriptor aquí mismo en directo steam jugar amigos borrar amigos que pasa ya estamos tranquilo de verdad ya está resuelto el problema última partida que le toque junto que se vaya a jugar con que se vaya a aprovecharse de otra persona estamos ahora se lo escribo porque no puedo con él a ver a ver a ver tiramos una granada para allá a ver a ver a ver tiramos zona pero tranquilos a ver a ver voy a calentar un poco el chat a ver que opinan viste vieron 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 eso ya iba con el cuchillo simplemente quería matarme con el cuchillo está trolleando toda la partida no tengo ganas de que me trollea alguien ay dios mio vieron como iba con el cuchillo trollear o sea está trolleando no está intentando está intentando aparecerse el más el que más el que más kill se puede hacer en en el video y eso yo no lo voy a permitir a mi no me molesta que sea mejor que yo yo sé que yo soy un noob asqueroso pero que si intenten aprovechar del lag para hacerse partida conmigo y humillarme un poco en la partida no 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 gracias conmigo eso no va a mi si me gana ganame sin lag y ya hablamos pero con lag con lag me gana cualquiera pero es que cuando yo los voy a ver ya llevo tres tiros encima así no se puede jugar es más ahora mismo cuánto ping tengo 250 de ping y nadie de mi equipo está jugando así que perfecto a ver a ver a ver a ver a ver a ver what what the fuck what the fuck en serio yo no puedo jugar así gente yo ah también tres más que ok no hay problema esto es una mierda marcar los enemigos a ver si alguien se digna a defenderse ya tenemos ahí trolleando esto esto lo castrieron ahora mismo así que vamos es increíble hermano de verdad y después se preguntan yo amo porque a veces no agregas porque a veces no agregan gente porque a veces no agregas gente a jugar contigo estoy por coger a todo el mundo de la lista de amigos y borrarlos a todos jugar solo borrar a todos los y borrarlos a todos Ay señor A ver si me dejan de matar ya Ahí va el que pasa ese A ver, a ver A ver, a ver, a ver Deja que salga la partida y se actualiza Así que no te preocupes que pasa A ver, todavía nos ganan Que es lo más estúpido Que nos van a ganar todavía Tranquilito la zona Esta es enemiga Ay Dios mío A ver A ver, a ver, a ver Muerto Si me vuelve a matar con el cuchillo Me salga la partida A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde viene con el cuchillo otra vez, loco? Por favor Dios mío Estoy intentando sacarme una buena partida Coño Ay Dios santo Este ragueo intenso esta partida Lo siento mucho Pero estoy cabreadísimo Llevo tres horas y media Intentando grabar esta partida Tres horas y media Intentando grabar una mardita partida De este fucking juego De mi mierda Este video yo creo que no lo van a ver Este video creo que lo voy a borrar Y ya está Y ya está Y me olvido de esto Y ya A ver A ver A ver Ahora me están trolleando Al de mi equipo también Eso es lo que me faltaba No le puedo dar de ahí Así que Tranquilo ¿Vieron mis disparos después de? ¿Vieron mis disparos después de eso? Mis disparos dispararon Mis balas salieron después de que yo me había muerto Ay Dios mío A ver 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 ¿Quién me está disparando ahora? Dios mío Que asco ¿En serio? 30 22 hombre si le quitas las diez veces que me ha matado el el cabeza de papaya este de la de la maldita era el otro si me quita las diez veces que me mató el cara de papaya este con la con la maldita con la maldita está con sema como se llama esta maldita con el cara me quita las diez muertes de eso es una partida épica si no es una derrota me voy a quedar aquí en la zona campeando voy a olvidarme del resto me voy a quedar aquí campeando a ver si a ver si ya se les quita y podemos ganar la partida de alguien me va a venir aquí a capturar eso es seguro pero te lo puedo garantizar yo que alguien va a intentar capturar esto a ver ahí estamos sí señor victoria pero bueno chicos espero que les ha gustado la partida ya saben que si les gustó le pende al like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós